En un universo infinito de astros y de estrellas Flota perdido el lana y el planeta Tierra Cien billones de personas en la historia lo han pisado Desde que este mundo fue creado Y esta cifra tan tremenda la busqué para que entiendas El milagro que yo te tenga Por eso voy a celebrar que te pude encontrar Yo me gané la lotería Mi suerte es una en un millón Solo hay una explicación Yo me gané la lotería Yo me gané la lotería En una gran fiesta que no estaba invitado Yo debí entrar Y supe que mi vida había cambiado Yo acostumbro llegar tarde Y tú casi nunca sales Pero esta noche fue distinto Tú necesitabas fuego y yo cargaba Y yo cargaba un yesquero Lo curioso es que nunca he fumado Por eso voy a celebrar que te pude encontrar Yo me gané la lotería Mi suerte es una en un millón Y solo hay una explicación Yo me gané la lotería 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 Yo me gané la lotería